Miren, acá hay una noticia. ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! ¡Auxilio, por favor! ¡Ahí está, son ellos! Bueno, si queremos ayudarlos, tenemos que actuar todos juntos, dejando de lado nuestras diferencias. Sí, sí, eso haremos. Todos queremos que Juan y Macarena regresen sanos y salvos. Pero nosotros somos siete, ellos son cien reos. ¡Ah! ¡Ya sé! Tenemos una chef que ha ganado el premio Chibolín de nuestro lado. ¡Chibolín! Ah, sí, eso, eso. Bueno, podemos ofrecerle que el Frecheca les cocine por un tiempo. ¡Qué buena idea! Bueno, yo tengo el teléfono del general. Si Alésia está de acuerdo, me pongo a hacer las coordinaciones en este momento. Escúchenme bien. Esto no es solo cocinar, es salvar vidas. No importa si me han tocado una olla en su vida, yo las voy a guiar, ¿sí? Se necesitan todas las manos y cada segundo cuenta. La vida de Joel y Macarena depende de nosotros. Así que concéntrense, sigan mis instrucciones y den lo mejor de ustedes. Yo confío en todos ustedes. ¡Vamos a cocinar esos cien platos ya! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Pero, pero, Tere, ¿le han pasado la voz? La llamé, pero no contesta. ¡Qué raro! ¿Qué estará haciendo? ¡Bien, bien! ¡Uy! ¡Cuenta el bolito! ¡Espera! ¡Cuidado! ¿Qué estamos haciendo? ¡Bolito tiene que contar! ¡Pero está bien grueso! ¡Caldá! ¡Me voy a quedar grueso! ¡Cuenta, fe, bolito! ¡Ya! Los quiero bien parados en la puerta. Si los goles van a entrar, le tiramos aceite caliente, lo que sea, pero que no pasa. ¿Estamos claros? Señor Tejita, señor Tejita. No le digas nada mejor. No lo empeores. Señor Tejita, yo solamente quiero hacer un comentario, ¿no? De usted, ¿no? O sea, su persona con toda su batería seria. No me han reconocido porque estoy con todo esto del maquillaje, ¿ve? Pero yo soy cantante, ¿ve? No sé si se acuerda de mí. Es más, teníamos un dúo musical acá con mi compañera La Payasita, ¿sí? El Mr. Joe y la leyenda. ¡Y la nena! A ver, muchachos, muchachos. Acá la gente dice que son famosos. ¿Ustedes lo voltean de uno a un lado o no? ¿De dónde, perro? Nada. ¿De dónde es el circo? ¿Habrán salido? ¿Quieres recordar con una memoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, este, este. Escucha. Te bajaré a la luna si me lo pidieras Yo te daría todo, todo lo que quieras Una noche en una playa desierta Tú y yo solitos con las estrellas Esta noche no se duerme, perdemos el control Nos olvidamos de todo y que fluye el amor Es que contigo todo puede suceder Y me arrodillo pa' que sea mi mujer Es que tú sabes que me haces feliz Que con solo verte muero por tenerte Somos uno para el otro Sé que estamos locos Pero igual lo damos todo ¿Ahí? Por menos he matado a más gente, Marco Noo, no, 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 que no, no, no Señor, señor Tejita, escúcheme, escúcheme Yo aparte de ser cantante también soy Soy actor, soy productor, soy director, soy editor, todo Y de repente le puedo, le puedo, le puedo producir, ¿no? Ay, bueno, ¿no? Le puedo, no sé, acá con su gente, con su batería, le hacemos una, una obra Puede ser un musical, ¿no? No, no, con los altos estándares Oh, ¿de qué estás hablando, payaso? Ah, una obra, pedo, musical O sea, con música, con canciones Y ustedes mismos pueden actuar, ¿sí o no? Ustedes pueden actuar Y puede ser un teatro chévere, uno bonito, así como el gran teatro nacional Puede ser, también, ¿sí o no? ¿Qué idea más idiota la firme? ¡Vámonos a la cámara! Piedras flacas en musical No es una mala idea Con cuidado Pero no volteen los datos Escúcheme, por favor El comandante necesita esconder este micrófono Pero tiene que ser en un lugar muy seguro Este aparato de espionaje es muy moderno y de última generación O sea, muy caro Es el único que existe en el país Y emite una señal de hasta 500 metros ¿Y dónde se lo van a meter? Esa es la cuestión, compadre Tendrán que meterlo en sus ropas Lo primero que van a revisar los delincuentes son sus ropas Jefe, ¿es indispensable que usemos el micrófono? Afirmativo Necesitamos que nos den una información detallada de todo lo que ocurre dentro del penal Para así poder armar un mejor plan de rescate Ya sé Vamos a armar una empanada especial Pasa, pasa, pasa Cierra, 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 cierra Cuarta, cuarta Ahí están mis sobrinos Vieron por nosotros Ahora, ¿qué hacemos? Eh, tranquilos Déjenmelo a mí Amigos plazos Su demanda ha sido escuchada ¡Bien! ¿Te vas a ganar tu galleta de la fortuna? Ya, póntate bonito, cala de tachuela Ya En un momento Van a probar la mejor comida Del mejor les tablante del Perú Cocinado por nuestra chef Alesia Montalvar No ¡Ay, sí, te lo pesquisa! ¡Repeto! Ya Cállense la boca, malcriados Ahora En los les tablantes Se come al mismo tiempo No quiero ver que nadie coma antes que el otro, ¿ah? Los voy a estar observando A toditos ¿Entendieron? Sí ¿Entendieron? ¡Sí! 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 Hay como 20 reos Están armados con palos Sin cuchillos Parece que me están viendo un ratito ¿Y si le pasa algo? Hay que esperar Si en 10 minutos no tenemos noticias Entramos No, 10 minutos es un montón de tiempo, jefe Tranquilo, la policía está lista para actuar ¿Entendieron nomás, mi amor, que tengo cuchillo? Sí Sí, sí Gracias De nada Gracias, mamacita Gracias por el pirapá Sí Gracias La una nomás ¿Qué es eso? Suena como a burbuja, ¿no? A mí me suena como el ronquido de un perro Sí, sí, sí Parece como un sonido producido por un animal salvaje ¡Ah! ¡Corre que cheche! Estaba rica la empanada Pero... Sabía algo duro, creo que... No le han sacado la pie para la aceituna, ¿no? Pero está buena, ¿sabes? Yo también, yo creo que... Estaba rica, vamos a tener rique cheche Está la empanada ¿Dónde está la empanada? ¿Dónde está la empanada? ¿Dónde está la empanada? ¿Dónde está la empanada? Sí, hija, hija ¿Tú preparaste la empanada? Estaba rique cheche, ¿eh? No No, no Yo pensé que tú la habías preparado Pero él tiene tu sazón No, sí, Joel Pero le fregaste todo ¿Cómo así? Muy bien, chicos Ahora sí Ya puede, debo empezar Ahora sí Vamos a comer rico ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa es esto? Ay, qué es No, tranquilo ¿Qué cosa es esto? Esto no llena ni un canario ¿Nos están tomando el pelo? ¿Tanta vaina para un poco de esto? No, no Pero está rico Prueben primero Sí Oye, ¿qué fue? ¿Se están burlando nosotros? No, no, no Esos son los platos de nuestra carta ¿Qué carta? Ni qué nada Blanquito Taita, Taita Esto es culpa tuya Debiste pedir helicópteros Sí Para poder escaparnos Y no que nos diga esta partería General, ya pasó demasiado tiempo sin saber de ellos Ese ruido infernal no se detiene Yo creo que ya fueron No Yo debía haber ido con ellos Creo que es mejor ordenarle al equipo táctico que entre ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¡Ese enfermo! ¡Divide y vencerás! ¡Cállense, cállense, cállense, cállense! Señor Taita, ¿va a permitir que le hablen así? Señor Taita, si se deja una vez, se la van a hacer siempre, ¿ah? Yo que a usted le meto un date quieto ¡Vamos! ¿A dónde creen que se va? ¡Voy a ser rápido! ¿Por qué no se ayudan? Me gustó la idea de la musical ¿La puedo usar un poquito? Sí, sí, sí Ya, vete La voy a esternar Sí, porque me voy a estar al cabo Espero que te guste Te voy a amar Vete, vete Los rehenes están saliendo Todos están bien ¡Vamos! No me mires con cachita ¿Qué cachita? Porque tú no aprendes, ¿no? No, anden a mí Yeah, Workers ¡En qué dirigirlo! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Hey, ya! Tranquilo, ya! Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya no voy aーン Tranquilo Tranquilo Gracias por ver el video.